Triste noticia amigos, falleció Mónica Villaseñor, así es, la voz de Tomoyo de Sakura Carl Captop, pero principalmente por ser la voz del androide número 18 en Dragon Ball Z y Super. Fue una actriz de doblaje, sí, era mexicana y era muy reconocida en el mundo de los personajes por ser una actriz de doblaje que le dio vida, así es. Varios actores de doblaje confirmaron su fallecimiento y le dedicaron algunas palabras en Twitter, también pues se le reconoce su trabajo porque tuvo muchos papeles en varios animes de los 90, así es, fue una gran actriz, que en paz descanse la voz del número 18, la de Tomoyo, la gran Mónica Villaseñor.